Ahora, vamos a hablar acerca del cuidado de nuestra tierra. Vamos a hablar del concepto ecológico en función de todos aquellos productos o servicios que podamos tener. Ahí tienen ustedes en pantalla esta placa de SOS Tierra. Apoyemos a los productores locales. Es una feria que está organizada por Pablo Córdoba y Malú Sorondo, quienes están aquí con nosotros. ¿Cómo les va, chicos? Buenos días. Bueno, el gusto de tenerlos para hablar acerca de esta feria. Una feria que tiene ya seis años, que suele hacerse de forma presencial, pero que este año, por, imagino, la pandemia, ha decidido llevarse adelante de forma virtual. Pero primero cuéntenme, ¿de qué se trata esta feria SOS Tierra? Bueno, SOS Tierra o SOS Tierra tiene un poco ese juego de palabras. El objetivo de SOS Tierra es generar conciencia ambiental. El objetivo también es poder acercar a aquellos productores, emprendedores, marcas que están en relación a la sustentabilidad, a la alimentación saludable, que están también de la mano con lo que es, por ejemplo, la cosmética orgánica y todo lo que está dentro de esa línea. Un poco para acercar a la sociedad otro consumo más consciente. Bueno, consumo consciente está muy en boga, por suerte, y cada vez somos más los que nos sumamos a esta línea. En particular, en esta feria que ustedes organizan, ¿quiénes participan? Mira, participan porque cuando hablamos de consumo es muy amplio, ¿no? No es solo lo que vamos y compramos, sino lo que vemos, las cosas que hacemos, cómo elegimos vivir. Entonces, bueno, SOS Tierra, nosotros le decimos Encuentro Agroecológico Cultural, al evento, es un evento, es un lugar para ir y pasar la tarde, el día. Hay espectáculos, hay charlas. Y bueno, en lo virtual tratamos de acomodarnos y hacerlo lo más parecido. Por eso no es solo un lugar donde comprar, sino donde consumir otras cosas. Va a haber, si hay talleres y charlas, y ahora los vamos a adaptar en vivos por Instagram, con un chef que va a hablar sobre probióticos y alimentación saludable, con los chicos de Tucumán en Acción que van a hablar sobre la basura, el cuidado del medio ambiente y el reciclaje. Y también la otra charla va a ser sobre compostaje, porque estamos en el mes del compostaje. Ah, claro, sí, sí, sí. Qué interesante. Muy interesante, se está haciendo una movida grande. Entonces es eso, los temas, todo el consumo en general. Creemos que es sumamente importante un poco acercar esta conciencia de cómo uno maneja ese residuo, ¿no? De cómo atendemos esa problemática. Absolutamente. Bueno, entonces, vamos a poder aprender a través de estas charlas y además se va a poder comprar productos de qué índole. Se va a poder comprar cosmética natural, alimentación saludable, plantas, cerámica, siempre con esto de reemplazar plástico por otros materiales que no sean dañinos para el medio ambiente, para la tierra. Alimentación sin TAC. ¿Qué más? A ver, qué... No sé, la parte de juguetes también. Juguetes, sí, que es el residuo de madera. Bien. Bueno, y en las redes nuestras vamos a poner todo el listado de los emprendedores. ¿Cómo hace la gente para formar parte de esta feria? ¿Para comprar, para asistir a los talleres? Bien. En Instagram, la feria virtual va a suceder el sábado 10, de 14 a 21 horas. ¿Qué van a encontrar en el Instagram de Sos Tierra? Sí. Publicación de todos los puestos que va a haber. Cada emprendimiento va a tener una publicación con el nombre del emprendimiento y el link, digamos, el link que va a hacer a su página. Entonces, ahí van a poder ver todos los que participan y va a haber ese día en las historias, promos, descuentos, rebajas. Ah, bien. Entonces, para que sean... Tiene un poco la estrategia, ¿no? Eso también nos gusta, ¿no? Claro, exactamente. Cuidar el bolsillo. Tal cual. La idea es que ese día, dos días, quiero entrar porque voy a encontrar un montón de ofertas interesantes. Sí. Así que van a estar en las historias, separadas también por rubro y siempre encontrándole la vuelta para que sea fácil de encontrar lo que uno quiere, ¿no? Perfecto. Bueno, chicos, felicitaciones, éxitos. Todo el mundo a sumarse entonces el sábado de 14 a 21 a través de Instagram por Sos Tierra y ahí van a encontrar todo. Y a encontrar maneras originales y creativas de afrontar estos momentos. Y de alentar la producción local, ¿no? Nos parece sumamente importante. Les mando un abrazo a todos los que participan de parte de nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.